¿Qué es el municipio de El municipio de El municipio? Es un municipio importante que respaldaron, se acercaron más de 150 vecinos, así que bueno, fue una linda jornada democrática y sobre todo de participación porque en las elecciones anteriores la participación no era tan masiva y bueno, en este caso se dio, así que también sirvió para interactuar con los vecinos y vecinas y obviamente charlar un poco de algunas cuestiones que ellos nos plantearon y también muchas de las cosas que se vienen para el barrio futuro. ¿Cuántas listas participaron? En este caso una sola, una sola lista, nosotros una cuestión protocolar, cuando es una sola lista tenemos menos horarios de elección, pero sí la idea es que los vecinos puedan participar, se acerquen y que la lista tenga una cierta validez o esté validada por los vecinos. Así que lo que siempre hacemos duró 3 horas, estuvo de 10 a 13 horas, pero bueno, la cantidad de vecinos fue importante y obviamente tiene que ver con un respaldo al trabajo que se viene haciendo. ¿Quién encabezó esa lista? Diego Fernández, que es el actual presidente del 5 de mayo. Las elecciones van a continuar este fin de semana. Sí, terminamos lo que es el mes de octubre, este 30 en barrio Rincón de Colón, también tenemos una sola lista presentada, encabezada por Félix 10. En realidad, bueno, se hizo el llamado, había posibilidad de que tengamos dos listas, bueno, finalmente quedó una participando y vamos a estar este sábado 30, como ya está pactado, a partir de las 10 horas hasta las 13 horas vamos a estar en lo que es calle Colón y San Luis, haciendo las elecciones vecinales, como siempre lo hacemos al aire libre y obviamente tienen todos los recaudos necesarios que siempre amerita la situación de los cuidados de COVID, ¿no? Bien, ¿quién encabeza la lista? Encabeza la lista Félix 10, encabeza la lista de barrio Rincón de Colón, así que bueno, los vecinos de barrio Rincón de Colón, le pedimos que se acerquen con Tapabó, con todos los cuidados como siempre hacemos, para seguir cuidándonos a participar y a conocer a su nuevo integrante. El calendario continúa en noviembre, tenemos el 6 de sábado 6, vamos a tener las elecciones en barrio Galoto, cierre de lista el primero, primero de noviembre y continuamos, después tenemos un receso porque tenemos las elecciones generales que son el día 14, hay un feriado largo, que la idea es no hacer elecciones en los feriados largos porque tenemos por ahí que mucha gente, digamos, no se encuentra en la ciudad, y pasamos al final de lo que es el mes de noviembre, el 27, en barrio Sagrado Corazón, elecciones en barrio Sagrado Corazón, 27, cierre de lista el 22, así que Galoto y Sagrado Corazón, elecciones en el próximo mes de noviembre, así que a los vecinos que se quieran acercar, dirección de vecinales, solicitud para presentar lista, son 14 integrantes, obviamente tienen que tener la residencia dentro del mismo barrio. Bien, ya han entregado decretos, ¿no? Sí, en el día de hoy el intendente municipal, en el salón de acto, entregó decreto a 5 comisiones vecinales, que ya habían ido a elecciones y, bueno, habían ganado la elección, así que fue amigo de calle Colón, barrio Neumann, barrio Cardales, barrio Parque Sur y barrio Bajo Sils, así que, bueno, fue una charla muy amena, que por lo general tiene el intendente una vez que entrega el decreto, donde entregamos el decreto firmado por el intendente y unas ciertas normas normativas de la dirección de vecinales, que es la ordenanza de vecinales, la ordenanza yo cuido mi barrio, teléfonos útiles, y también un escrito de cómo tiene que ser, digamos, cómo funciona el vecinalismo y cómo, digamos, una manera de articular cuando uno es parte de una comisión vecinal, así que fue una charla muy interesante y también planteando de estos barrios todas las obras que está llegando el gobierno municipal a través de provincia y nación, comentándole las obras y también las obras estructurales que están haciendo, como son la avenida Perimetral, que de alguna manera pasa muy cerca de estos barrios Neumann, Cardales, y también lo que es también la obra de la SDI en general, todas las grandes obras que está llevando adelante el intendente y el gobierno provincial y nacional dentro de la ciudad. Bien, en otro orden, Mauricio, en la jornada de ayer, vecinos del barrio Ingeniero Acevedo han realizado una protesta reclamando la obra de cloacas allí en el sector, aduciendo que sienten que el barrio está olvidado por el municipio. ¿Estuviste dialogando con ellos? ¿Qué nos podés comentar? Sí, sí, estuvimos en diálogo con ellos. Es más, ellos ayer, el día de ayer, cuando hicieron esa manifestación, nosotros estábamos hablando en el Palacio, en conjunto con el intendente municipal y también con el director de agua y cloacas del municipio, donde, bueno, un poco se charló el planteo, digamos, que ellos tienen como prioridad, que es el tema de cloacas. Se le explicó claramente que el programa, digamos, lo que va a ser la obra de cloacas, el municipio lo está gestionando a través de Enosa, a través del Estado Nacional, para generar un subsidio para tener las cloacas dentro de este barrio y, obviamente, hacer un ramal importante que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, con todo lo que es el loteo por ahí, Villa Don Carlos y toda esa zona, que va a ser un nuevo ramal. La inquietud de los vecinos es, obviamente, que ellos lo quieren de una manera inmediata, porque este barrio tiene una antigüedad de más de 20 años. Nosotros dijimos que, obviamente, es cierto, pero que, bueno, que este gobierno, el gobierno de Jorge Berti, se está haciendo responsable y cargo en función del tiempo que está. Y nadie dice que la obra no se va a hacer, eso hay que aclararlo. La cuestión es, digamos, la dilatación es que ellos, digamos, lo quieren de una manera más urgente. Y el intendente fue claro en este sentido, se va a gestionar fuertemente con la acción para que se consiga ese recurso, para que los vecinos no lo tengan que pagar. Y, obviamente, los tiempos a veces son un poco administrativos, a veces quizás un poco burocrático. Pero, bueno, la idea es que, para que se queden tranquilos, que la cloaca de barrio Arturo Acevedo va a estar y los vecinos no van a pagar. O sea, los tiempos todavía no se pueden determinar. Los tiempos no se pueden determinar porque es un proyecto que, lo que es la planificación de cloaca de barrio Arturo Acevedo, ya está hecha. El tema es que lo que es el ramal tiene que ver con algunas cuestiones que son más técnicas y, obviamente, tienen que estar, digamos, reciben de alguna manera, cuando se eleva el proyecto, también reciben, digamos, se reciben de la misma área algunas observaciones donde se tienen que ir modificando, ¿no? Porque tengamos en cuenta que no es un ramal para un solo barrio, va a ser para todo el desarrollo de la zona oeste de la ciudad. Entonces, bueno, tiene que ver con esa demora. Pero, en general, se está trabajando. Nosotros, el intendente se comprometió. O sea, es un intendente que nadie puede decir que no traía ver a la ciudad. Porque podemos decir que no le creemos o no creemos que este gobierno va a traer esta obra. Se han traído obras por miles y miles de millones. Te comenté recién la perimetral, la S10, las iluminaciones de los dos accesos, iluminación completa, que era un periodo histórico. Bueno, en general, un montón de obras que se están haciendo dentro de la ciudad que tienen que ver con un gobierno y un intendente que recibe respaldo de Naciones y de Provincias, obviamente, por el apoyo de estos, de los partidos de los gobiernos, ¿no? Omar Perotti y Alberto Naciones, Alberto Cristina. Entonces, pedimos que se queden tranquilos, que la obra se va a llevar adelante. Los tiempos son de gestión, pero estamos trabajando fuertemente. Y en el caso de que esta obra tenga alguna cuestión de demora en el tiempo, se verá otra alternativa, generando un presupuesto para el próximo año.